Hola niños y niñas, bienvenidos a una nueva sesión fonaudiológica, espero que estén todos bien en su casa junto a su familia. Y el día de hoy les traje una tarea que se llama opuestos. Les voy a mostrar de qué se trata. El primero opuesto que vamos a ver se llama alto-bajo, tal como lo muestra aquí en este dibujo Peppa y su hermanito George. Peppa es más alta que su hermanito George, porque George es bajo, ¿cierto? Entonces a ver si ustedes se miden con alguien en la casa. Uno es bajo y el otro es alto. Veamos en el siguiente ejemplo. Tenemos este caballero que es alto y este caballero que es bajo. ¿Cuál es alto? Muestren con su dedito. A ver, muy bien. El caballero de rojo es alto. Perfecto. Veamos otro. El siguiente opuesto es lleno-vacío. Porque miren, acá nuestra canasta de Halloween está llena de dulces. Pero esta canasta está vacía, no hay nada, ¿cierto? Veamos con un ejemplo. Tengo un vaso lleno de agua y un vaso vacío. Este vaso está lleno y este vaso está vacío. ¿Cuál es el vaso? ¿Cuál es el vaso que está vacío? Muy bien. Ese es el vaso que está vacío. ¡Excelente! ¡Siguiente! Miren, este camino es ancho, ¿cierto? Pero este camino es angosto. Ancho-angosto. Veámoslo con un ejemplo. Miren, hay dos neumáticos. Este neumático es ancho, pero este neumático es angosto. ¿Cuál es ancho? Muy bien, este es ancho. ¡Excelente! Miren, han visto esta película. Es muy entretenida. Aquí está la mitad del papá, ¿cierto? Y ellos están enteros. Y ellos están enteros. O sea, entero-mitad. ¡Qué loco, ¿no? Veamos un ejemplo. Este kiwi está entero, pero este solamente es la mitad. entero, ¿cuál es la mitad? Muy bien, esta es la mitad. ¡Excelente! Veamos qué viene ahora. Me encanta esta película. ¿La han visto? De Shrek. Shrek es pesado, ¿cierto? Pesa muchos kilos. Es un ogro muy grande. Pero la galleta de jengibre es más pequeña y es más livianita. La puedo colocar en mi mano. En cambio, Shrek, imposible, ¿cierto? Veamos con otro ejemplo. Tenemos una roca y una flor. La roca, pensemos en una roca grande, es pesada. A lo mejor si yo la quiero cargar, no voy a poder. Pero en cambio una flor, yo la puedo tomar con mi mano. Es liviana. Entonces, la roca es pesada y la flor es liviana. ¿Cuál es pesada? La roca. ¡Excelente! Muy bien. ¿Nos quedará alguno? Este. Todos estos monitos son iguales, ¿cierto? Miren. Pero todos estos juguetes son distintos o diferentes, ¿cierto? Iguales. Distintos. Y aquí tenemos muchos peces. Pero todos esos peces son iguales. Mírenlo. Los mismos colores. La misma forma. El mismo tamaño. Son todos iguales. En cambio acá, todos o estos dos peces son totalmente distintos. Distintos. Ese es el grupo de peces que es distinto. Iguales. Distintos. ¡Excelente! La segunda parte se trata de los artículos definidos. El. El y la. El y la. ¡Excelente! El pulpo El pulpo, muy bien El delfín ¿Ustedes? Super Ahora vamos a ver cómo lo hacemos pero con el artículo la Y para este artículo tenemos Mantarraya, Tortuga, Anguila ¿Conocían la anguila? La anguila es una serpiente marina Que además tiene electricidad para defenderse Entonces comenzamos con mantarraya Decimos La mantarraya ¿Ustedes? La mantarraya, muy bien Ahora La tortuga ¿Ustedes? Excelente Y la última La anguila ¿Les toca? Muy bien Y así lo pueden repasar con todas las palabras que ustedes quieran Y pueden también seguir con animales marinos Veamos qué viene La actividad de esta semana Los invito a practicar en casa todos los opuestos que vimos al inicio Y enviar una foto del opuesto que más les gusta Entonces me pueden dibujar O por ejemplo si les gustó entero y mitad Me muestran No sé, una fruta entera y la otra a la mitad O un vaso de agua lleno y uno vacío Como ustedes quieran Con las cosas que tengan en la casa ¿Ok? Y le envían sus fotitos o videos A tía Karina o Paula Según el curso que corresponda Nos vemos la próxima semana Cuídense y traten en lo posible de quedarse en su casa Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito